Gracias. Y para explicaros un poco cómo llegas ahí, ¿vale? Os voy a explicar un poco mi trayectoria desde que empecé, ¿de acuerdo? Yo de crío tuve la gran suerte que, bueno, digamos que mis padres trabajaban mucho y me tuvieron que ayudar a criar mis abuelos. Y mi abuelo era especial, ¿vale? Mi abuelo era trampero o furtivo, como queráis decirle. Él simplemente se dedicaba a ir a la montaña sin utilizar escopeta, ¿vale? Y él, pues, sabía qué plantas se comían, qué plantas eran para curar, cómo cazar, poniendo lazos... Entendía un poco la naturaleza. Y él tenía una forma muy curiosa de enseñarme. Él hacía juegos, ¿vale? Él entendía la naturaleza como un todo. Y él decía que el monte, la montaña, es como una balsa de agua. Que si yo alzo la voz, es como si tiras una piedra. Se crea una onda y todos los animales que están en la montaña, como yo soy un depredador, que hacen, se esconden. Porque no quieren que me los coma. ¿Qué ocurre? A los 20 o 25 minutos de no hacer ningún sonido, todos vuelven a moverse como harían normalmente. Pues el juego consistía en eso, en sentarse en una piedra, guardar silencio durante 20 o 25 minutos y ver cómo todo se movía. Y aparecían zorros, aparecían tejones, aparecían ardillas... Y una de las anécdotas que a mí más me gusta recordar es el vuelo de un pájaro. Que tú veías el pájaro, como iba para un lado y como volvía. Y mi abuelo me preguntaba, cuando se acababa el juego, ¿qué ha pasado con el pájaro? Yo que sé, ha ido y ha vuelto. Vale, ha ido y ha vuelto, pero ¿cómo ha ido y ha vuelto? No sé. Al ir ha volado y al volver venía dando saltitos entre los árboles. ¿Por qué? No sé. Vale, fácil. Al ir y va vacío, no pesa, vuelo largo. Pero al volver, pesa. Tiene la barriga llena, tiene que ir parando. Me está diciendo en qué dirección está el agua o la comida. Claro. De golpe entendías por qué. Los animales se mueven como se mueven los demás, no salen a pasear. Van por faena. Y eso en formación hace que te muevas muy rápido por la montaña. Mi abuelo murió cuando yo tenía nueve años. Yo nunca he sido un buen estudiante. Cuando acabó la enseñanza obligatoria, me fui a trabajar. Mi padre me dijo, no quieres estudiar, tranquilo, que voy a trabajar, te vas a hartar. Y trabajé mucho. Mi padre era muy duro conmigo. Pero eso también me enseñó lo que es el trabajo. Duro, no quejarte nunca, aunque estés cansado, da igual. Y en el 2008, más o menos, mi padre, que es súper inteligente, decide jubilarse. Dice, yo me jubilo. ¿Quieres la empresa? Y digo, claro, yo sé trabajar, sé de qué va la empresa. En dos años me había arruinado. Hice unas obras muy grandes, no me las pagaron. El banco me quitó la casa, los coches, dinero, la mujer se fue de casa, mis amigos me dieron la espalda. Y de golpe te encuentras que estás solo. Que todo aquello que te han educado, que te han enseñado, que es, trabaja duro, consigue dinero, tiene una familia, tiene hijos, comprate una casa, de golpe todo eso se pierde. Y es como, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Y decidí volver a lo que a mí me gustaba, que era la montaña. Un fin de semana me encontré con un colega, que también estaba bastante complicado. Y le dijo, oye, vente conmigo y pasas el fin de conmigo, estarás más tranquilo, relajado, verás que ahí nadie te llama por el móvil, todo bien. Él se vino con una mochila enorme y yo iba con lo que llevaba en los bolsillos. La vez saca la tienda de campaña, el saco, la comida en lata, el hornillo. Yo junté cuatro ramas, me encendí mi fuego con dos maderas, bajé al río, me cacé un par de granitas, un pescadillo. El chaval miraba y decía, guau, cómo os mola. Dice, ¿puedo traerme un colega que es un friki de la montaña y le va a encantar? Dándelo. Al fin de semana siguiente éramos dos, al siguiente cuatro, al siguiente diez. Y dije, pues vamos a cobrar. Y monté una escuela de supervivencia. Todo iba muy bien, había gente que conocía militares y demás. Y al cabo de un año más o menos me vi entrenando a fuerzas especiales italianas, belgas, francesas, incluso vinieron marines de Estados Unidos a entrenar conmigo. Y llegó un punto donde un sector me dijo, oye, queremos más. ¿Tú puedes darnos un curso en nieve? Yo entiendo mi montaña. La nieve no la he probado. Así que se me metió en la cabeza y dije, vale, me voy a entrenar en nieve y cuando yo ya lo tenga por mano, hago un curso de nieve. Y me fui a los Alpes. La idea era pasar cuatro días en zona de nieve y el primer día me fui a una montaña que se llama Le Grand Mont, que está en Francia. Y bueno, todo iba bien. Decidí, no llevaba muy buena ropa porque no tenía dinero. Y subes, hice un mal cálculo y llegué a cima a las cuatro y media de la tarde, más o menos, en marzo. ¿Qué ocurre? Nieve, hielo... Y se te hace de noche rápido. A mí me dio la prisa por bajar, porque no me enganchaba arriba de la noche. Me pequé un par de golpes fuertes, bajando bajo la niebla, se me hizo de noche. Me desorienté totalmente en la niebla. Y dije, bueno, voy a intentar hacer un fuego y me quedo aquí esta noche. No pude hacer fuego. Se me empapó la ropa, tenía tanto frío que era imposible. Las manos no se movían, no podía hacer fuego. A todo esto, empecé a caminar en mitad de la noche y de golpe pisas algo blando, algo más blando y caliente. Una montaña de mierda de vaca. ¿Pero qué es lo bueno que tienen las heces de vaca en descomposición, cuando se están pudriendo? Que hay una bacteria que las calienta y está entre 32 y 40 grados. Y yo me estaba muriendo de frío. Me tiré encima, hice la serpiente, me enterré como pude y a pasar la noche. Nunca más he vuelto a comerme una mousse de chocolate, ¿vale? Pero... El rollo está ahí. El rollo está en que tú sale el sol y estás vivo. Consigues salir de ahí y dices, yo me voy para mi casa. Porque yo no puedo ser instructor de supervivencia. ¿Y yo cómo le puedo explicar a la gente? ¿Qué hacer cuando tienes un problema? Si no es encender un fuego. O sea, yo no me puedo dedicar a esto. Y al llegar a casa, me vino a ver un colega y me dijo, ¿qué ha pasado? Y le dije, oye, mira, que dejo esto porque no... Creo que no es lógico que yo enseñe supervivencia a nadie cuando yo no sé hacerlo. Me dijo, ¿sabes lo que te ha pasado? Que te ha entrado miedo. Y te has quedado bloqueado. Y aquellas palabras me marcaron mucho. Dije, el miedo. Sí que es verdad. Me entró miedo porque yo estaba allí, me estaba congelando y me bloqueé. ¿Pero qué es el miedo? Y de golpe te ves con 33, 34 años haciendo lo que hace un chaval de 14. Y te pones a estudiar de dónde viene el miedo. Y vas tirando para atrás, para atrás, para atrás en el tiempo, hasta el sapiens sapiens. Hace 70.000 años, él vivía en África, su montaña, mi montaña. Y de golpe salió hacia afuera a explorar y salió de su zona de confort. Y se fue hacia Europa, hacia Asia, etc. Y de golpe se encontró con nuevos depredadores. Y él, ¿en qué era bueno el ser humano? ¿En qué es extremadamente bueno el ser humano? Copiando. Y él se dedicó a mirar y decía, vale, cuando un lobo ataca, ¿qué hacen los animales cuando se sienten atacados? Pues vio que había animales con colmillos, como los jabalís, o con cuernos, como los ciervos, que cuando el lobo los atacaba, él atacaba. ¡Uy! Agresión. Vio que otros estaban diseñados para salir corriendo. Los corzos, las liebres, etc. Para poner velocidad, para poner distancia. Otros hacían el muerto. ¿Vale? Si nunca habéis visto una rata delante de una serpiente, ¿qué hace? Se queda quieto y la serpiente no lo ve. Y por último, en grupos sociales, leones, lobos, etc. Donde hay un macho alfa, existe la sumisión. Que es cuando el macho alfa se cabrea, todo el mundo panza para arriba y aquí yo no quiero problemas. ¿Os suena? Bien. Son 70.000 años donde esto nos ha salvado la vida continuamente. ¿Vale? Acción, reacción. Tengo una amenaza, reacciono. De cualquiera de estas formas. ¿A cuántos os ha pasado que después de una discusión, a los 20 minutos, tenía que haber dicho esto? A todos. A todos. ¿Por qué? Imaginaos que estáis en la sabana y sale un león. ¿Cuántos pensáis? Es que después he quedado por la tarde para tomar un café. Nada. Tu cerebro, tu instinto de supervivencia, se centra en el león. Es que te vas a morir. Es que el león te va a comer. No hay creatividad ni imaginación. Cuando a los 20 minutos se rompe el efecto túnel, que lo hace todo el mundo, eh, militares, policías, cuando hay una amenaza, efecto túnel, de golpe volvemos a tener acceso a la creatividad y la imaginación. Por eso, tenía que haber dicho esto. Pero ya va a estar. Bien. Como aquello me llenó tanto la cabeza que dije, vale, ya entiendo lo que es el miedo, voy a ponerlo a prueba. Y decidí ir a cruzar el desierto del Chevi, en Marruecos. La historia estaba en cruzar el desierto en cuatro días sin llevar agua ni comida. En Sosquicio de Verano, San Juan, a 52 grados de temperatura. Como la había liado tan parda en los Alpes, porque yo me creía que era mejor que nadie y que sabía mucho y tal, dije, bueno, esta vez vamos a ser más listos y nos vamos a ir con una tribu, ver, ver, y voy a aprender de ellos. ¿Vale? Ya están tres o cuatro días, convivo con ellos, veo cómo ellos hacen las cosas y después me lanzo. Fue bien y mal, porque no nos entendíamos en nada. ¿Vale? Yo solamente miraba, con cuatro gestos nos medio hablábamos y tal, pero sí que ves cómo ellos viven, cómo funciona la sociedad de ellos. Cómo sacan agua. Había un poco de césped verde, hacían un pozo y sacaban agua. Y al cuarto día le dije al jefe, ahí todo el mundo se levanta cuando sale el sol a las seis y media de la mañana. Fui al jefe y le dije, jefe, ¿qué me voy? ¿A dónde? Me voy a cruzar el desierto cuatro días sin agua, sin comida. El jefe me mira y me dice, ¿tú estás loco? ¿Vale? En cuatro horas tú muerto. Vale. Le dije, me parece muy bien, le dije adiós, le di las gracias y a las ocho de la mañana salí hacia el desierto. Con toda la motivación del mundo. A las once y media aproximadamente, 50 grados de temperatura, ya estaba hecho polvo, deshidratado perdido, y vi una zona de césped verde y dije, guau, me hago mi pozo. Y empecé a cavar. Llevaba tres elementos. Una pala, una cantimplora y un cuchillo. Hice mi pozo y no había agua. Estaba totalmente seco, más seco que el ojo tuerto. Y claro, cavando a las 12 del mediodía, aún te deshidratas más y me dio un golpe de calor. Eran las 12 y cuarto, dije, ya he ganado, el viejo ha dicho cuatro horas, dura cuatro y cuarto, ya me puedo morir. Y dije, me tumbo aquí y que sea lo que Dios quiera, porque no me quedaba fuerza en el cuerpo como para volver a poblado, no había manera de pedir ayuda. Con lo cual había una dunita, dije, me tumbo en la luna y a dormir. ¿Y qué pasa? Como cuando vais a la playa que la arena de arriba quema, pero si hacéis así, la de abajo no quema. Al meter las manos me di cuenta que debajo estaba fresquito. Hice una zanja, me enterré, un pañuelo en la cabeza, seis horas mirando para adelante. Pero, ¿qué pasa en esas seis horas? ¿A qué te da tiempo? A pensar. Y yo me di cuenta que todas las dunas estaban peinadas iguales. En la misma dirección, porque siempre soplaba el viento de este a oeste. Y yo cuando empezaba a andar esta mañana, la arena estaba dura. Y ahora estaba muy blanda, eso quiere decir que durante la noche hay humedad. Y si ese viento aplasta la humedad contra la arena, si yo me voy a la duna más grande, pues es más fácil encontrar agua. Me levanté, fui a la duna grande, por el lado donde pega el viento, hice un pozo, dos palmos a uno. ¿Qué pasa? Me di cuenta que lo que me había enseñado mi abuelo, hacía tantos años, que era sentarme y observar, e intentar entender cómo funciona mi entorno, me había salvado la vida 25 años después. Y más cosas. ¿Qué animal camina durante el día en el desierto porque quiere? Yo, el único, tonto. ¿Vale? Todos los demás, ¿qué hacen? Se entierran. Durante el día se entierran. No se exponen al sol. ¿Por qué es una tontería? ¿Por qué? Porque yo ya tengo agua adentro. Yo tengo mi agua adentro. Si yo me voy al sol, la pierdo. Por simple lógica. O sea, coño, duerme durante el día, camina durante la noche. Pero iba tan motivado que no llegué a pensar eso. Me convertí en el tonto motivado de la mañana. Bien, todo fue bien. Al cuarto día conseguí salir del desierto. Y a partir de ahí ya como que te pican las manos si quieres más. Y conseguí crear una estrategia para poder pasársela a la gente. Algo tan simple como lo que yo hice en el desierto. Pare, pía. Es un acrónimo. Pa, para. Detén la inercia. Yo iba súper motivado. Yo quiero desierto. Detén la inercia. Cuando vuestra madre os chilla. ¡Ah, tú, ah! Ni piensas que lo que te ha dicho. Ya reaccionas. Es una inercia. Es un constante en nuestra vida. Detén la inercia. Respira. El efecto túnel. Estoy viendo el león. No quiero ver al león. Me quiero concentrar en mí. ¿Qué hago? Simplemente me concentro en... ¿Cómo entra el aire? ¿Y cómo sale? Ya no estoy allí. Estoy aquí. Pienso. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer con la situación que tengo delante? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero que pase? Creo un plan. Y actúo. Para, respira, piensa, actúa. Por lo más general lo hacemos al revés. Entonces, actuamos, pensamos en la que he liado. ¡Fua! Vámonos de aquí. Hay que darle la vuelta. Hay que pensar antes de hacer las cosas. Si vemos el dibujo, ¿vale? Solo el 90... O sea, el 90% de las cosas que hacemos no son pensadas. Son acción-reacción. Es un continuo en nuestra vida. Si estamos aquí, tenemos acceso a la creatividad y a la imaginación. Yo en supervivencia extrema no puedo estar allí. Me muero. Yo en el desierto pensé, sal corriendo de aquí. Lo había muerto. Todo lo contrario. Necesito estar pensando. Crear estrategias continuamente. Porque al final lo que entiendes es que la supervivencia, aunque parezca un poco raro decirlo así, pero es la máxima eficiencia en tiempo, recursos y energía. Meteros una cosa en la cabeza. Cuando nacéis, no tenéis un papelito en la frente que dice morirás con 90 años. No. Yo como para no morirme de hambre de aquí tres días. Bebo agua para ganar tiempo. Mi tiempo me lo gano constantemente. Es una lucha continua. Buenas decisiones suman. Malas decisiones restan. Mi tiempo es mío. Y nadie me lo quita. Yo quiero que tú pases tiempo conmigo, me lo gano. Tú quieres que yo pase tiempo contigo, te lo ganas. No le debo nada a nadie. Nadie me debe nada. Como la cosa fue medio bien en el desierto, conseguí un patrocinador en su día. Y me dijo, oye, vamos a liar la parda. Digo, venga, ¿qué quieres hacer? Digo, me quiero ir a Groverlandia. Mis sueños son los Inuit. Los Inuit son los esquimales. ¿Vale? Lo que pasa es que la palabra esquimal es un insulto, es esquimo, que quiere decir comer carne cruda. A ellos no les gusta. Y eso son los Inuit. Y me fui con una tribu de Inuit, ¿vale? De cazadores. A vivir durante cuatro o cinco días, igual que hice con los berebers, para luego salir a hacer una ruta en solitario por la costa este de Groverlandia, que es la que tiene más incidencia de oso blanco y la menos poblada, por así decirlo. Todo fue bien, me fui para allá, y llegas a Groverlandia, y está lloviendo en el mes de enero. Cinco grados positivos. ¿Por qué? Porque teníamos encima el huracán Alex. El primero en el hemisferio norte en 80 años, en enero. Soy un crack, ¿vale? O sea, es mucha suerte eso, ¿vale? Y llegas allí y dices, vale, el patrocinador ha puesto la pasta, yo no puedo decir ahora que me voy para mi casa. O sea, ¿cómo le digo al patrocinador? Es que está lloviendo, me voy para casa. O sea, no puedes. Y estás allí con los Inuit, estás intentando que el tiempo mejore, no mejora, todo el hielo está roto, la nieve está muy blanda. Le dices a los Inuit, oye, que me tenéis que llevar 80 kilómetros con el tineo de perros. El Inuit dice, ni de coña. Pero oye, chico, que hayamos quedado. No, lo siento. Dice, yo te digo que no. Dice, si quieres vamos a ver al jefe de la tribu, que es el chamán, que es el más viejo, porque se te ha demostrado ser más listo, porque ha llegado más lejos que los demás. Y que él te diga si alguien te va a llevar. Vamos a ver al hombre, y tal y como llevo allí, le explico lo que quiero hacer, se me queda mirando, me dice, ten por cuenta, dice que ningún hombre de mi tribu, absolutamente ninguno, te va a llevar, porque es un suicidio. O sea, se va a romper una placa de hielo, vais a caer al agua, vais a morir. Ninguno de mis hombres te va a llevar. Haz lo que quieras. Le dije, bueno, no te preocupes, yo miro cómo gestiono eso, cómo soluciono. Digo, yo solo tengo una última pregunta antes de irme. Dice, si yo me encuentro con un oso blanco, ¿qué tengo que hacer? Claro, te quedas un poco, porque no lo habías visto, y es una pregunta que es muy interesante. Y le digo, me peleo. Tres metros de bicho, quinientos kilos, zapa con un cuchillo, te vas a morir cansado. Corro. Corre bastante más que tú, te vas a morir cansado. Entonces, ¿qué hago? Pataleo, chillo, lloro, hago algo. Y, sonríe. Claro, en el primer momento te lo quedas mirando y piensas, no está bien el abuelo, ¿vale? O sea, le han trago al feime, no está fino, ¿vale? Con todo el respeto del mundo le das la mano, le agradeces su tiempo, ¿vale? Porque te ha dedicado su tiempo, le das la mano, le dices hasta luego. Y el hombre, antes de irte, te pregunta, ¿para qué haces esto? Y en aquel momento te lo quedas mirando, haces como que no has oído la pregunta porque no tienes una respuesta coherente, ¿vale? Que le puedas decir que no me digas, vale, lo entiendo, porque no lo entiendes ni tú. Y con todo eso llamas al patrocinador y le dices, oye, tengo un problema, necesito un transporte. Te dicen, no hay problema, Carlos, te mando un helicóptero. Y te cogen un helicóptero y te llevan a 80 kilómetros de distancia, te sueltan y tal y como pisas la nieve, te hundes hasta aquí. Y piensas, la helia, el helicóptero te dice adiós, se pira y tú te quedas solito. Claro, la historia estaba en que yo había planteado el viaje, 80 kilómetros sobre nieve dura que pisas y no te hundes, 20 kilómetros al día no es ningún problema. Cada día te haces una osera, que es una cueva de la nieve, descansas, vuelves a salir. Pero con la nieve por aquí no es lo mismo. El esfuerzo era brutal. Yo antes de salir me hicieron prometer que no pisaba hielo. O sea, ir todo el rato por montaña porque el hielo estaba muy roto. Me pegué tres días caminando por nieve. A saco. Reventado. Groenlandia es un desierto de nieve y roca. No hay vegetación. Con lo cual, no podía hacer fuego para deshacer la nieve. Lo que hacía era cogía mi cantimplora, la llenaba de nieve, me la metía entre la piel y la primera capa y con el calor corporal, desviando el pañuelo, con el pañuelo el aire que yo respiraba, intentaba deshacer la nieve. En cuatro días bebí esto, más o menos. El tercer día ya estaba tan reventado que miré para abajo y dije, ¡guau! Dices que hay un fiordo. Un fiordo es una entrada de mar en la tierra cubierta de hielo y dije, el fiordo, en el hielo no hay nieve porque el viento la arrastra y se la lleva y hay esto de nieve. Dije, yo es que no puedo más. Bajo al hielo y corro. Bajé al hielo y empecé a correr. Empecé a ganar un montón de distancia, muy rápido. Pero, ¿qué ocurre? ¿Se lleva la nieve a dónde? Al final del fiordo. Tú llegas al final del fiordo y tienes una montaña de nieve de cinco metros de nieve blanda que no la sube ni Dios. ¿Por qué? Es como si nadara. Intenté dar la vuelta para buscar una salida y una placa de hielo se rompió, me hizo el balancín y cuando pasó el culo se cerró y me enganchó por aquí. Menos 20 grados, tres cuartas partes del cuerpo metidas en agua y una presión, una fuerza en el pecho espectacular porque el hielo quiere volver a cerrarse y tú estás en medio. Conseguís romper el hielo a golpes, a puñetazos, consigues abrir un hueco, sales fuera, te revuelcas por la nieve porque la nieve absorbe agua y yo, por suerte, llevo un GPS, en aquella aventura llevaba un GPS para que la gente desde casa pudiera seguir mi posición en tiempo real y en el poblado había una persona que se dedicaba a que todos esos datos pasaran por internet y tal. Toqué el botón y dije, oye, me he caído el agua, sácame ya. El tío dijo, ok, voy a intentar que el helicóptero salga ahora mismo a buscarte. Aguanta como puedas. La esperanza de vida son cinco minutos, más o menos después de que te caigas al agua a esa temperatura. Había un talud de nieve, me tiré, hice un agujero, conseguí hacer una cueva como pude, me quité la ropa dentro y lo bueno que tenía es que la ropa interior era mala, ¿vale? Era, tenía componente plástico y el plástico como es petróleo, arde aunque esté húmedo. Corté unas tiras, clavé mi pala en la pared, clavé las tiras, les prendí fuego y intentaba secar la primera capa como podía, el plumas, para que la primera capa estuviera seca. Van pasando el tiempo y tú preguntas, oye, ¿dónde está el helicóptero, tío? Me dice, Carlitos, ¿estás fuera? Claro, no ves el viento, había un viento de unos 100 kilómetros por hora, más o menos. ¿Qué pasa? Cada vez que el helicóptero intentaba levantarse, lo echaba al suelo, no podía venir. Vamos a intentar buscar ventana de buen tiempo. Vale, aguanta como puedas. Muy bien, hijo, no me estoy tomando un chocolate, estoy en ello. Y va pasando el día, ¿vale? Y tú vas haciendo flexiones, abdominales, sprints, corres, vienes, vas, ¿por qué? Porque temblar, que es lo que hace el cuerpo cuando tiene frío, es para generar temperatura, pero gasta mucha energía. Y yo venía de tres días sin comer, caminando con la nieve por aquí y me quedaba muy poquita energía. Así que vas intentando hacer ejercicio como puedes para que intentas que el cuerpo se mantenga caliente, para no gastar energía de más. ¿Por qué? Porque en hipotermia, cuando tienes hipotermia, lo que pasa es que se sobreviene lo que es la muerte dulce, es decir, te entras sueño, te duermes y no te despiertas más. Como mi cerebro no sabía, ¿qué hacía? Cada vez que a mí se me caía la cabeza de sueño, me hacía ver o me hacía escuchar algo que me hacía subir la adrenalina a 200 para que no me durmiera. Y de golpe escuchaba a mi padre chillándome o llorando a mi hija y me ponía a escarbar en la nieve como un desesperado para sacarla. De golpe veía salir un oso de mitad de la mentista. Claro, al principio es una vez a la hora, luego son dos, pero a medida que el tiempo avanza y que tu cuerpo se va desgastando, se va vaciando como una pila, es cada momento. Y llega el momento que te vuelves loco porque no sabes qué es verdad ni qué es mentira. Yo estaba hablando con mi abuelo, luego con mi padre, ¿sabes eso de no entiendes nada? Nada. De golpe alguien te tocaba y te girabas. Es una locura. Y llegó un punto sobre las 11 de la noche, yo me caí al agua a las 9 de la mañana. 11 de la noche. Que yo ya desesperado, porque cuando se hizo de noche, ahí hay 6 horas de luz al día, más o menos a las 3 de la tarde se hizo de noche, y ya cuando me dijeron dice, oye, van a intentar sacarte con motos de nieve. Yo dije, vale, ya veré, la única cosa que estaba por narices era que tenían que sacar mi cadáver de allí. Me daba igual que venían hoy que mañana. ¿Por qué? Porque si no, seguro no para. ¿Vale? Y a las 11 de la noche ya entendí lo que me quería decir el chamán de la tribu. No estaba locutivo. Lo que pasa es que hablábamos de cosas diferentes. Yo le pregunté por el oso blanco y él me hablaba de la muerte. de que no hace falta de que te pelees, de que chilles, de que llores, de que patales. Te vas a morir. Relájate, suscríbete. Es tu momento. Y cuando entiendes eso dices, se ha acabado. Imaginaros el dolor que sientes en el cuerpo cada vez que tiembla con tantas contracturas musculares. Es horrible. El peor dolor que he sentido en mi vida. Y llega un punto que dices, eh, se ha acabado. Mandé un mensaje a casa, no hay pena, muchas gracias, me voy a dormir. Había una piedra, me senté encima y de golpe me dejó de doler todo. Es, uff, dejé de tener frío, de temblar, no había dolor y es, me voy a dormir. Y eso que te tumbas y oyes un muiiiiiii y piensas, hostia, un mosquito no, ahora no creo. O sea, estoy en mi momento, ahora no rayes. Digo, va, me levanto, mato un mosquito y sigo durmiendo. ¿Vale? Y eso que abren los ojos y ves una luz y piensas, la luz al final del túnel. Esto se va a poner ahora bueno, ¿sabes? Y eran las motos que llegaban por el fondo del valle a sacarme. Fue un rescate muy problemático, solo estábamos a 12 kilómetros del pueblo, estaba al lado, pero tuvieron que dar toda la vuelta al fiordo para venirme a buscar. El rollo está que, bueno, que consiguen sacarte de allí, llegas a casa, hecho polvo, el cuerpo estaba destrozado, ¿vale? Congelaciones, riñones hechos polvo, los pulmones hechos caldo, de respirar el humo negro de la ropa, pero esto estaba destrozado. No podía dormir porque cada vez que yo cerraba los ojos a mí se me había metido en la cabeza que me moría y me tuvieron que medicar para dormir. No podía hablar, cada vez que subía tres peldaños me tenía que parar porque no podía ni respirar. Y claro, la gente me preguntaba ¿pero qué ha pasado allí? Yo no podía ni explicarlo. Mi cabeza era como una tormenta, no podía hilar nada. Y vino un colega mío del País Vasco y me dijo Carlos, ¿no me lo quieres explicar? No hay problema, se fue el tío, me vino al cabo de media hora con dos libretas grandes, cuatro bolis, me dice no puedes hablar, escribe. Dijo genial porque de golpe toda esa tormenta que tienes en la cabeza la bajas y la pones en un papel y la cabeza se libera. Y de golpe sabía de dónde venía, quién era, qué quería hacer, pero lo más importante, la respuesta a lo que me había preguntado el chamán. ¿Para quién? Mi colega leyó el papel y dijo guau tío, esto, esto mola mucho. Vamos a intentar que escriban un libro. Lo llevó a una editorial y salió el libro. El rollo está en la pregunta del chamán, ¿para qué? ¿Entiendes lo que os explicaba antes? Que yo gano tiempo constantemente. ¿Cómo? Para ganar tiempo. Bebo para ganar tiempo. ¿Pero para qué? Para vivir experiencias. ¿Pero para qué? Para sacar unas conclusiones. En eso consiste la evolución humana, el sentido de la vida. Yo vivo experiencias, saco unas conclusiones, vengo aquí y os las explico. ¿Para qué? Para que no gastéis el mismo tiempo ni la misma energía en llegar al mismo sitio. Lleguéis más lejos que yo. Todo aquello fue genial. Y llegó un punto donde entendí que mi cabeza eso lo había entendido pero aún quedaba mucha cosa dentro. Muchos miedos porque aún la oscuridad no la soportaba. Lo pasé muchas horas en oscuridad en Groenlandia. No podía dormir a oscuras. Tenía que dormir con una luz encendida. No soportaba tocar el frío. Y así que pensé esto es como con la teca esto es la bici. Si no coges una bici pronto no la vuelves a coger nunca más. Y yo me quiero dedicar a esto. Así que se me ocurrió hacer una fuga de un campo de concentración en Rusia. A Siberia. Si en Groenlandia había menos 20 en Siberia hay menos 38. Si en Groenlandia habían osos blancos en Siberia hay oso pardo hay lobo hay tejón o glotón y los linces de allí que pesan como 50 kilos porque los animales parece que le dan esteroides para desayunar. ¿Vale? Son todos muy grandes. Y el rollo estaba es que nunca se había registrado una fuga de un campo de concentración en enero. Nunca. Y dije pues yo lo quiero hacer lo quiero probar. Y como es una fuga me tienen que perseguir. Pues cuatro cazadores armados van a intentar pillarme durante cuatro días y salgo con cuatro horas de ventaja. Y voy a ir vestido como un preso de los años 40. Nada de cosas modernas nada de plumas no. Felpa, lana, trozos de pieles de animales para impermeabilizar lo que había en aquel momento. La historia fue muy bien porque realmente Siberia al lado de Groenland es un supermercado. Tienes mucha vegetación cuando tenía frío podía hacerme un fuego podía hacerme un refugio como Dios manda había vallas para comer etc. Todo fue muy bien hasta la noche del tercer día que yo con mi cuchillo me corté un árbol lo tumbé me hice mi refugio me encendí un fuego estaba secando la ropa porque ahí el el rollo de esta ropa es que no disipa bien la calor se empapa con el sudor y a menos 30 cada vez que te paras se queda cartonada a veces es un robot cada vez que te mueves va crujiendo la ropa entonces tienes que secarla pues yo me hice mi fuego me estaba secando mi ropa tranquilamente y de golpe ves que algo cruza por detrás del fuego y te quedas mirando y piensas era un pony así de grande no va a haber un pony en Siberia de noche y de golpe oyes aquí detrás un pfff hostia te giras empiezas a mirar y no era un pony era el lobus vale pues con la cantimplora y el cuchillo vas pegando golpes para generar un sonido y cada vez que pegas un golpe se alejaban pues hay 6 horas de luz al día eso son 18 horas de noche pues me dieron una noche de la leche vale toda la puñetera noche cada vez que yo paraba 5 minutos volvían otra vez y ya te vuelves loco porque piensas o son muy listos y quieren que queme rápido toda la leña que me queda hasta que me quede sin y se me apague el fuego o yo no entiendo que está pasando aquí porque era un continuo claro si pones la leña de pie hace mucha llama pero se capta muy rápido si la pones plana las llamas pequeñitas se acercaban y era un continuo de jugar al ajedrez de cuánta leña me queda para cuántas horas tengo al final llego por la mañana que ya casi no me quedaba ni refugio porque acabé quemándolo también pero bueno aparece el día los animales se van ha sobrevivido la noche y acabas la aventura con 40 minutos de ventaja sobre el equipo perseguido y muy guay porque realmente todo aquello que yo tenía en la cabeza que era no no poder estar en oscuridad etcétera se va y vuelves a casa bien con ganas de más pero claro lo que os decía es de entender muchas cosas ¿qué me ha aportado a mí la supervivencia extrema? primero el entender lo que mola sentarse en un sofá o en una silla que parece una tontería vosotros te asentaros en una silla pero imaginaros durante días y días y días de sentaros en el suelo encima de una piedra en cosas frías sentarse en un sofá abrir un grifo que salga agua madre no tener que cavar un pozo en mitad del desierto para encontrar agua sucia que sabe fatal que tienes que hervirla porque los animales se mean en el suelo la arena lo filtra y cae al agua y si no la hierves enfermas siempre he hecho de abrir un grifo poder poner la boca y beber llegar a casa y dar un abrazo a la familia cuando te estás muriendo solo echas mucho de menos eso el decirle te quiero a tus padres puede parecer una tontería pero cuando te estás muriendo y sabes que no los vas a volver a ver eso pasa factura pero además imaginaros que estáis en un árbol y hay mucho viento y muchas hojas e intentáis entender que es cada hoja no podéis o sea de donde viene eso es vuestra vida tenéis muchísima información alrededor mucha constantemente y saber colocarla es muy difícil la supervivencia lo que hace es te pega una patada te tira del árbol y una vez estás en el suelo miras para arriba y ves el tronco y ves las ramas y ves las hojas y entiendes de donde viene cada cosa y entiendes que al final el que mucho grita el que mucho aparenta el que es muy agresivo tiene mucho miedo tan paño que como os peináis como habláis como os vestís todo sale del miedo porque es la búsqueda de aceptación queremos ser aceptados y hacemos cosas que no somos nosotros queremos ser como Cristiano Ronaldo nos peinamos igual con los pantalones que se nos ven los tobillos en invierno ¿por qué? porque queremos que nos acepten es un error hay que apostar por uno mismo yo no quiero ser Cristiano Ronaldo yo quiero ser yo porque yo molo pues apostar por vosotros y lo que decíamos la diferencia entre miedo y pánico es muy diferente el miedo es bueno el miedo es una herramienta ¿nos educan? no el miedo el miedo es de niñas con perdón para las chicas no el miedo es mío sale de mi cabeza el miedo me dice qué va a pasar me dice qué consecuencias tiene la amenaza no salto por la ventana porque el miedo me dice que te vas a esmochar en el suelo hijo si no tuviera miedo yo no tengo miedo ¡salta! ¡salta! en verdad que no no el miedo me da herramientas me hace pensar me voy a hacer daño busco una alternativa me hago una cuerda busco un sitio donde cogerme no salto si entro en pánico salto y me hace daño meteros eso en la cabeza el pánico no me interesa hace 100 años mi abuelo me enseñó a mí mi abuelo no sabía leer no sabía escribir vosotros tenéis una información espectacular tenéis internet hace 15 años 20 que tenemos internet tenéis muchísima información una capacidad de raciocinio espectacular para coger esa información y entenderla y sacar herramientas para vosotros a hacerlo no seáis hombres mujeres y viceversa musculitos tío no no somos monos la mente tiene que estar hambrienta continua de experiencias de cosas de vivir pero vivir para aprender no fumo porros para que el otro piense que guay es ese tío los porros no me dejan pensar me quitan información me hacen lento no puedo ser lento no puedo ser lento tengo que ser lo mejor que pueda ser a cada momento yo soy yo soy auténtico no necesito de nada y sobre todo recordar ¿vale? el parepía detengo la inercia respiro pienso y actúo por ese orden no al revés no me vale que vayamos es que esto siempre lo he hecho así pues cámbialo es lo mejor que puedes hacer no creo pensamos en los demás yo llevo 8 años con el tema de la supervivencia extrema 8 años aprender lo que es la constancia que nadie te regala nada tengo 3 trabajos 2 hijos estoy divorciado muchos me habéis visto trabajando de seguridad en ferrocarriles además de trabajar de guardaespaldas además de hacer de todo porque nadie te regala nada tienes que pelearlo cada día nadie te debe nada no pides y se te da te lo ganas y que cada uno de nuestros actos tiene consecuencias tú haces esto te va a pasar esto y eso tienes que pensarlo antes de hacerlo no después para eso sirve el padre Pia ok preguntas gracias venga va pregúntas allá había una no que la segunda experiencia que la segunda experiencia Una locura Vale Entiende que el registro mío Cuando volví de Siberia Los médicos, eso no lo he explicado Volví otra vez con los riñones hechos polvo Porque no funcionan bien Con el frío y demás Y ahora lo que estoy haciendo es cambiar el formato Ahora lo que me llama mucho la atención Es entender cómo funciona la gente con el miedo Y las próximas expediciones Que están ahora mismo ya en papel Y estoy intentando buscar fechas para hacerlas Van a ser donde la supervivencia es real en personas Eso quiere decir viajar a zona de guerra Etcétera, etcétera Para vivir allí lo que se siente ¿Cuánto mes? ¿Qué? ¿Os lo ha quedado? Parado Es un Iron Man Recordaros que no hay preguntas tontas Sino tontos que no preguntan ¿Vale? Venga Seguro que tenéis alguna Es que os habla que tanto hay No hay tantos ¿Has pensado hacer alguna en la selva? En la jungla o algo Sí ¿Cómo lo has hecho? Porque después de Siberia me dijeron Vamos a hacer una jungla Y dije ¿Y qué hacemos? ¿Me meto con una tribu caníbal Y que luego me persiga toda la tribu con la selva? Dios, es como... Me gustaría por el hecho del entorno Que es espectacular Pero hay que entender Que la supervivencia no es entorno La supervivencia no es selva No es bosque No es nieve Supervivencia es como yo reacciono ante una amenaza Estás aquí Te atragantas con el bocadillo Es supervivencia pura Me estoy muriendo Como no tenga narices A explicarle al compañero Que me estoy ahogando Me muero ¿Vale? Es puro Es como yo reacciono ante una amenaza Y entendiendo eso Ya dejas de pensar en Selva, jungla No ¿Dónde está la supervivencia? Por eso he cambiado el formato Por eso ahora Estoy intentando Ir a lugares muy complicados Porque no te dejan entrar ¿Vale? A vivir eso A entender por qué la gente reacciona Como reacciona Y a vivirlo yo ¿Vale? Pero olvidaros de que la supervivencia Está en un entorno La supervivencia es mía Está aquí dentro Es mi instinto ¿Cómo fue tres días sin comer, sin nada? Y en medio de... El hecho de no comer Es complicado ¿Vale? Porque al principio Al principio Entiendes que lo que tienes no es hambre Es apetito Lo que tenéis vosotros cuando os levantáis Y no coméis durante el día No es hambre Es apetito ¿Vale? Tengo ganas de comer Pero tu cuerpo realmente no lo necesita Pero cuando pasan 24, 48 horas Esfuerzo físico duro Entiendes lo que es el hambre Empiezas a tener calambres musculares Mareos Se te va la cabeza Tu cuerpo empieza a comerse a sí mismo ¿Vale? Yo en Siberia Perdón, en Groenlandia Perdí 8 kilos y medio en 4 días En Siberia perdí 6 kilos y medio ¿Vale? Realmente vienes hecho polvo Vienes que no tienes fuerza El sistema inmune se va a tomar por saco Pasa un resfriado y lo coges tú seguro ¿Vale? O sea Tienes que volver otra vez A recomponerte cada vez que vuelves Por eso hago una al año Como mucho Porque si no el cuerpo no lo aguanta ¿Sí? ¿Qué? ¿A vosotros pues? ¿A Fernando? ¿A ella? ¿No? Espera ¿A Fernando? ¿Y a Carlos? ¿Ya lo he cansado? ¿No has vencido el miedo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tú has vencido el miedo? No Yo he aprendido Que el miedo es una herramienta Un niño desde que nace ¿Por qué llora un niño? Porque tiene miedo a estar solo A morir solo Tiene hambre y llora ¿Por qué? Porque está pidiendo comida Porque se piensa que se va a morir de hambre El miedo es parte de toda vida O sea Toda vida tiene miedo ¿Vale? Lo guay es cuando entiendes que el miedo es una herramienta Entonces vas a toda leche Avanzas súper rápido Porque el miedo no te está bloqueando Lo que te bloquea es el pánico Y yo no dejo que el pánico llegue Entonces constantemente vas creando estrategias Y vas avanzando A toda leche Es algo que os tenéis que meter en la cabeza Mi miedo es mío La gente no da miedo Yo le doy el poder a la gente Para que me dé miedo Si yo decido que algo no me da miedo No me da miedo y punto Porque está aquí El miedo nace aquí Es mi herramienta ¿Nunca has pensado que alguna de tus expediciones es alemán? ¿Qué harías? ¿Morir? No Es una muy buena pregunta Porque yo cuando salgo de mi casa Yo sé que tengo el 90% de que no vuelvo ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a pelo En el desierto Hay víboras cornudas Que se esconden en la arena Y no ves nada Cuando tú pisas al lado Sale y te muerde Una hora y estás muerto Groenlandia Te coge un oso No sales Siberia Me hubieran enganchado los lobos O sea Tienes un montón de factores Que puede hacer que no vuelvas Y no son controlables No puedes controlar En la vida no controlas nada La sensación de control no existe Tú simplemente vas y haces lo que puedes Y mi vida es Cagarla 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 Constantemente Tú crees que va a ser una cosa Te sale otra Pero es que ahí está la gracia En saber Hacer el error O sea Saber equivocarse Todo el mundo se equivoca No pasa nada Me puedo equivocar mil veces Pero tengo que reconocerlo Y entender por qué me he equivocado Y que eso no me vuelva a pasar La próxima vez Lo que pasa es que nos educan Que el error es malo Haces un examen Error En rojo Acierto en verde No El error es lo que te hace avanzar Estrellarte contra la pared Y darte de cabeza Es lo que te hace la próxima vez Cuando veas la pared Y dices Espera, espera Corriendo no Voy despacito La toco Y paso por los lados Si no aprendes del error Te vas a estrellar De cabeza 50 veces Y al final te dirán Este chiquillo Está loco ¿Me entiendes? O sea El error es lo bueno Equivocarse es lo bueno Fallar es bueno Todo lo contrario A lo que te han venido enseñando Equivócate No pasa nada Te puedes equivocar mil veces Siempre y cuando aprendas Siempre y cuando pienses Por qué te has equivocado Y la siguiente vez Avances un poquito más ¿Sí? ¿Qué te dicen tus hijos Cuando escuchas estas cosas? ¿Y sabes que te va a...? Es complicado Ahora la niña ya empieza a ser más grande Antes era más pequeñita Ahora ha cumplido 10 años Y ya empieza a decirte Tú no vas a ningún lado ¿Vale? Mujer Y... Pero el... Es así Es así ¿Vale? Los hombres somos simples Las mujeres son inteligentes Funciona así El rollo está En que me da Mucho más problema mi madre Que mi hija ¿Vale? Mis hijos no saben Un 90% de lo que hago No dejo que me vean En la tele No dejo que Vean que yo hago charlas Cuando salgo en los diarios No dejo que lo vean Porque no quiero que piensen Que su padre es famoso Y es importante No, su padre es un tío normal ¿Vale? Que le gusta hacer cosas Para entenderse a sí mismo Y entender cómo funciona Lo que le rodea Más mi madre Tú imagínate tener un hijo Y saber que tu hijo se va Y que igual no vuelve Y se va por libre Porque quiere Son muchos problemas Al final ella ha entendido Que es lo que a mí me gusta Y hasta ella misma me lo dice ¿No? De decir Hijo, imagínate Que ahora te mueres De un accidente de coche Con todo la estás liado No ¿Sabes? No toca ¿Vale? O sea, al final Todo el mundo entiende Que tú al final La vas a cascar de eso ¿Alguna pregunta? Bueno, tú hasta ahora Has estado haciendo expediciones y tal Pero Conforme vaya pasando el tiempo Y ya pues No tengas el mismo rendimiento físico ¿Qué planteas hacer? Ahora mismo Estoy con diferentes proyectos Uno de ellos Abrir una fundación para chavales ¿Vale? Está muy Todavía verde Pero lo estoy O sea, la idea Al final Es crear una fundación Para chicos Y chicas Yo no hablo en inclusivo No digo chiques ¿Vale? Para adolescentes Jóvenes y tal Para Ver diferentes cosas Aún está muy verde Y estamos trabajando en ello Estamos trabajando también ahora Tema coaching con futbolistas Tema ponencias en empresas Hay muchas cosas Hay muchas cosas encima de la mesa Pero la última O sea, todo va dirigido A que cuando yo pueda Crear una fundación Para chavales Si algún día a tus hijos Te dicen que Quieren hacer la misma Tema que tú ¿Les apoyarías? ¿O les dirías que No se arreglaran Hacer tanto? Les daría toda la información Que tengo Todo lo que yo he aprendido Y he pegado tantos golpes En aprenderlo Se lo daría Tengo que entender Que mi vida es mía Y la de mis hijos Es suya Yo no puedo Decirles a mis hijos Lo que tienen que hacer Con su vida Puedo aconsejarles Yo he vivido cosas Me he estrellado en mis cosas Y puedo decirles Si sigues por ahí Te vas a estrellar aquí ¿Vale? O sea, puedo darles información Pero no puedo decidir por ellos Entonces, si ellos quieren hacer eso Yo les apoyo ¿Te gustaría que vayan al canal? ¿Eh? ¿Te gustaría que también Visificaran? A mí la supervivencia Me ha hecho ser mejor persona Me ha hecho entender Muchas cosas Que tenemos En nuestro día a día Por el simple hecho De haber tenido la suerte De haber nacido aquí Imagínate que en lugar De haber nacido aquí Hubieras nacido En un país Donde no hay agua Donde tienes que cada día Caminar 20 kilómetros Para conseguir agua Donde En una casa Donde hay comida Se la dan al padre Y el niño se muere de hambre ¿Pero por qué se la dan al padre? Porque si el padre Al día siguiente No va a cazar Se mueren todos Tenemos muchísima suerte De haber nacido aquí Y la supervivencia extrema Me ha enseñado eso A disfrutar A disfrutar las pequeñas cosas No tener que estar Es que no tengo el último iPhone No tengo Me da igual Tengo agua Me siento caliente por la noche No tengo que Andar corriendo por el bosque Comiéndome gusanos Voy al súper y compro comida Entonces creo que la supervivencia extrema Me ha hecho valorar muchas cosas Me ha hecho entender quién soy Y me ha hecho entender qué quiero hacer Entonces me ha mejorado mucho como persona Por eso si mis hijos quisieran hacerlo ¿Por qué no? Si tienes alguna escuela de supervivencia Tenía una escuela de supervivencia Actualmente no tengo tiempo Para dedicarle como debería ser Y me estoy dedicando más Estoy en diferentes centros Ayudando a chicos Bueno, chicos con problemas Chicos con autismo Etcétera Y no tengo tiempo Entonces actualmente La escuela como tal Está cerrada Y solamente hago cursos Para militares Y para empresarios A día de hoy ¿Qué explicación le darías a tu hija Si por casualidad le da la tele? Que, bueno Que su padre Intenta Todo lo que yo he aprendido Darlo Y que la tele es un muy buen método Para hacerlo O sea, para mí la idea Es dar a la gente Una persona ¿Vale? Que pueda dar una información Y que la gente se pueda sentir reflejada En esa persona Creo que hay Futbolistas Y muchos personajes Que tienen mucho poder de influencia Y no lo hacen bien Porque no enseñan valores Porque no enseñan La fuerza que tiene ser uno mismo Y creo que lo hacen mal Y lo que yo intento es Dar esa imagen De que la gente diga Hostia, yo quiero eso Quiero un tío fuerte Quiero un tío inteligente Un tío que no se droga Un tío que no necesita gritar Que no necesita defenderse Porque nadie lo ataca Y eso creo que hoy en día No se hace bien Creo que Los personajes mediáticos Tendrían que ser para eso Para influenciar bien A la juventud No mal ¿Qué es lo primero que piensas Cada vez que sales aprendiendo? No la acabes Una persona como que ha vivido No te ha experiencias Y ha dicho algo ¿Cómo definiría para la felicidad? Una búsqueda continua Pequeños momentos No se puede ser feliz Eso es un fallo que tenemos hoy en día Y a mí me molesta mucho Parece que La actitud siempre tiene que ser positiva Siempre sonriendo Siempre feliz No La vida es una onda Feliz, triste Feliz, triste Feliz, triste Si nunca estás triste No disfrutas cuando estás feliz Y lo malo de estar siempre contento Con las frases de las tazas De sonríe Porque nunca sabes Cuando alguien se van a molar de tu sonrisa ¿En serio? O sea No Estar triste es necesario Tu cuerpo necesita estar triste La emoción Es un programa para quemar energía Cuando estás triste Quemas muy poquita energía Cuando estás contento Quemas mucha Si estás constantemente contento El día que vas a estar triste ¡Pam! Pegas el cebollazo Te tienen que medicar Porque es una depresión Y no vas a salir en tu vida No La vida es onda Triste, feliz Relájate Un día que estés triste Estás triste No hables con nadie Relájate Es bueno ¿Vale? Entonces la felicidad Son esos pequeños momentos Donde Todo más o menos va bien Y va a durar poco Minutos Quizá una hora Y luego Volverás a bajar Pero esa es la gracia Buscarla En los sitios que has estado Por ejemplo En Ruralandia Estos sitios ¿Cuál es la que más te ha gustado Y por qué? Ruralandia Porque fue una experiencia Imagínate que al final Yo me dedico a la supervivencia Encontrar ese punto Donde el instinto Me pasa por encima Como un camión Es complicado Y es un momento Son Segundos Minutos Yo viví Aquella situación Durante 14 horas Imagínate El trabajo mental Constante De Entender Cómo funciona tu mente O sea Fue Un laboratorio Brutal Durante 14 horas Hasta llegar al punto Donde decides Que te quieres morir O sea Que sobrepasas El instinto Porque el instinto Lo que hace Es mantenerte con vida Y tú lo aplastas Y dices Hasta aquí hemos llegado O sea Como laboratorio Groenlandia Lo pasé fatal Me estrellé Me hice mucho daño Porque fui un tonto motivado Porque dije Yo puedo con esto Entiendes que la actitud No es el 100% Te quieres mucho más cosas Mucha preparación Mucho entender Quién eres Qué eres capaz de hacer Y dónde te vas a meter Y qué te va a hacer eso a ti Y cuando sales de allí Y llegas aquí Tienes todo el trabajo De darle la vuelta A tu cabeza Para que no te tomen por loco Y no te metan en un psiquiátrico Y al final es brutal Porque ves que Todo lo que ha salido de ahí Es espectacular ¿De qué vivir Tantas experiencias Tu día a día Quieres que te debo una persona Dice que sea muy normal O crees que Que tu día a día Es diferente Que haces Cosas que Si me comparas Con hace Diez años Es Totalmente oposible Porque yo ahora ¿Qué hago? Veo a una persona Y automáticamente La estoy analizando Arriba o abajo ¿Qué hace? Mira pues Ha venido el colega Le ha dicho no sé qué Y Y ese tío está cagado de miedo Ese tío Es débil Es débil mentalmente Un tío que continuamente Reacciona gritando Chillando Tiene mucho miedo Es muy inseguro Una persona que Sabe mantener el tono Sabe mantener la compostura Que lo están gritando Y está relajado Ese tío Mola Ese tío Tiene la cabeza Muy bien puesta Ese tío Muy peligroso Un tío que grita No es peligroso Está asustado Un tío que no grita Muy complicado Yo trabajo de seguridad Me las He metido Con tíos Muy grandes Antes trabajaba En el puerto de Barcelona La vila olímpica Es muy duro Me han apuñalado Me han disparado Me han dado combates Me han tirado botellas Aprendes a analizar A una velocidad brutal Sabes quién es el malo Quién es el bueno Y quién es el que Vocea Porque no tiene otra cosa Que hacer que vocear Porque se piensa Que voceando Se hace más grande Ahí realmente entiendes Quién es quién Entonces desde hace 10 años Aquí Ha cambiado en eso Yo antes era Una persona agresiva Una persona fuerte Una persona Que enseguida Tiraba para adelante Hoy en día No, relax Dejo que la gente Gaste su energía Yo la mía no la gasto Sé muy bien Donde la meto Si cada vez Que se les hace Un reto o algo Vas improvisado O tienes algún tipo De entrenamiento Entreno Normalmente Durante 3 meses antes ¿Vale? El entrenamiento Es muy fácil Yo no he pisado Un gimnasio en mi vida Consiste en que me voy A casa de mi madre Durante 3 meses Me ceba como a un cerdo Engordo entre 8 y 10 kilos ¿Vale? Yo no voy al gimnasio A mí me gusta mucho la montaña Yo me cojo mi hacha Me corto mi leña Me gusta limpiar el monte Voy, recojo la basura Me la bajo para abajo Es mejor deporte Mil veces que un gimnasio ¿Qué ocurre? Durante esos 3 meses Procuro no trabajar Eso quiere decir Que durante el resto del año Ahorro Esos 3 meses Me paso en casa de mi madre Para no gastar dinero Y engordar Y luego hago Mi viaje ¿Ven? Entonces, sí Hay, por ejemplo Viajes al frío Siberia-Groeslandia Donde entreno en cámaras De menos 50 ¿Vale? Me voy a Mercabarna Tengo unos colegas allí Que me dejan las cámaras Hipercongeladas Para meterme dentro Y simplemente me meto Con cuadernos de sumas, restas, multiplicaciones Y empiezo a hacer En el momento que fallo Miro cuánto tiempo ha pasado En el momento que ya no puedo coger el lápiz Apunto cuánto tiempo ha pasado ¿Es por qué? Porque el día que me pase en Siberia Y vea que ya no puedo pensar bien Sé que va a pasar después Entonces, ya sé si quiero llegar ahí O lo paro Y ya me hago un fuego y me caliento Entonces, todo es mucho autoconocimiento ¿Alguna vez te has enfrentado a un animal Superior de tú? Cualquier animal es superior a ti Una ardilla No se cambia de ropa Somos el ser más débil Con mucha diferencia Sobre la faz de la tierra El más débil Con mucha diferencia Caemos ante enfermedades tontas Nos tenemos que abrigar Tenemos que coger ropa de todos lados Si no tenemos un fuego Y comemos crudo Nos morimos Somos muy débiles Pero sí, con animales grandes Me han atropellado jabalís Bueno, me ha pasado de todo O sea, el hecho de vivir fuera Pero hay que entender Que nos han dicho Es que la naturaleza es una asesina Es mala, es fuerte No, la naturaleza es la que es Nosotros somos débiles Entonces es como tú creas estrategias Para que esas debilidades No te maten tan rápido ¿Vale? Pero es lo que es Aquí en España tenemos mucha suerte No tenemos depredadores Como mucho En la zona de Pirineos Hay algún oso Pero que se alejan de las personas Entonces aquí no hay ese problema Cuando vas fuera, sí Entonces tienes que andar Muy, muy con ojo Porque puedes tener problemas muy gordos A mí se me han Vamos, me han quitado ropa Me han quitado ropa O sea, estar durmiendo Con la ropa colgada Y levantarte por la mañana Y encontrarte ahí Que te han destrozado la saqueta Entre cuatro zorros Pasa Alza un poco más Puedes hablar un poco más fuerte No tengo otro oído Sí, sí, tranquilo ¿Dónde piensas ir de este año? ¿Este año? No se puede decir Venga va La última le damos Esa siguiente que me puedes decir Ambiente cálido o frío No va a ir ni de frío ni de calor Es lo que decía antes Va a ir de personas Ah, vale ¿Alguien me va a ir con la parte de un palito? Ah, vale La última No, después Luego me voy y no la podrás hacer Fernando, no te sàpiga greu Dime Ah, no, porque va a hacerse fotos después Aquí ya pensas en la muy frío, ¿no? ¿Tú crees que habrá algún loco Que se le ocurra hacer supervivencia en el espacio? Cuando me voy a dar unas tres minutos Sí, pero no Deberías Primera, costes Segunda, tiempos Me voy a llamarte Si es que vas a llegar muerto Al final Claro que te digo O sea, solamente por espacio-tiempo Es muy complicado Y también te digo una cosa Nuestro planeta es la leche España, como sí En país Es la leche O sea, tienes desierto Tienes costa Tienes montaña Tienes O sea, solamente hacerlo en España Al cien por cien Te costaría tres vidas Tienes que ser algo ¿Sí? Gracias 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 Gracias